¡Hola! ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, pibe? Jeje, Carlito ¿Voy con quién querés hablar así, Carlito? Hermano, ¿todos los días vas a preguntar lo mismo? Rodolfo Correo Lima, que es cromoterapeuta Ah, lo tengo dentro de un motor, es por la correa Pero bueno, ahora lo llamo Vas a decir que vive en Lima también porque... ¿Quién? ¿Vive en Lima? ¿Cómo era el nombre? Correo, Rodolfo Correo... Verá que veo si lo tengo por acá sentado Dale, dale, dale ¡Rodolfo! ¡Eh, Correo Lima, vení! ¡Correo Lima, Correo! ¡Vení, Correo! Ahí viene, está mandando una carta, por Correo Correa Ah, Correa Esperá que está en Perú, por Lima Ah, ya lo dijiste vos Esperá Ahí está, ahí viene, ahí viene Chao, pibe Chao, chao ¿Estás grabando, Adrián? Hola Hola, Roberto Rodolfo, ¿cómo es? Hola, Rodolfo ¿Cómo lo hablas? Estoy un poco mareado ¿Por qué? De dar vueltas, soy una Correa ¿Entiendes? Me lo dijo mi amigo, chiste Sus amigos mejor que el día del amigo no los salude ¿Le paso con nuestro columnista al señor Hugo Pizio que le va a hacer un par de preguntas? No, está bien, déjame hablar con vos ¿Usted no se escucha siempre? Pásame con Hugo ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, no, me llamaba la atención Yo no opero, eh ¿Eh? Yo no opero ¿No operas? No, no sé, doctor ¿Y entonces por qué? Bueno, o sea, ¿cuál es su especialidad? ¿Cromoterapeuta? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudias? Yo, bueno, todo lo que sea cromo, ya sea bicicletas, manubrios de bicicletas, de motos y llantas, todo cromo Ah, ¿y cómo llegó la conclusión que la ropa interior roja ayuda al acto sexual? Eh, porque mi esposa Ah, sí, estuvo... Con ropa interior roja la vi y bueno, dije, tiene que ser así Ah... ¿Pero qué tiene que ver? Con que yo cromo bicicleta, ¿no? Y bueno, por acá dice que usted nació una teoría que la ropa interior roja, tanto por el hombre como la mujer, estimula los sentidos sexuales No, no, eso son estas cosas de los diarios, yo nada más opiné de la ropa interior de mi mujer Ah... Y de ahí sacaron toda la nota ¿Pero usted es esta persona que aparece en el diario? ¿Quién? ¿Este Rodolfo Correa de Lima? Sí, papá, soy yo Ah, qué bien Otra consulta, tengo una bicicleta así medio oxidada ¿La puedo mandar, no? A la casa porque la crome Sí, mandala, yo te voy a cobrar 150, 200 dólares ¿Dólares? ¿Dólares? ¿Dólares, sí? ¿Por qué tanta plata? Eh, aumentó todo, viste, pibe Sí, porque salió en el diario, tiene más prestigio No, no, no es por eso, yo ni lo vi en el diario El tema del rojo es, perdóname, yo le quería hacer una pregunta ¿Es solo con la ropa interior? ¿O por ejemplo yo tengo el micrófono rojo? ¿Qué? Yo tengo el micrófono ¿Quién es Rita? Sí, mi mucama Ah Sacatelo de la boca Sacate el micrófono de la boca, Claudio se moja ¿Qué tiene con el micrófono? Bueno, no, la pregunta era si solo en la ropa interior funcionaba esto O también, no sé, un auto rojo, un... No sé, vos después, vos traeme la bici, si querés la pintemos, también la pintamos O sea, yo te arreglo todo ¿Usted es cromo de la peuta? ¿O usted tiene un taller de bicicleta? ¿Sabés, Rodolfo? Crómame esta ¿Está bien? Te va a enojar, ¿no? ¿Quién es una bici ahí en el estudio? Tenemos una bicicleta de carrera Esta bicicleta, mal pensado Está bien, bueno, sí, cuando quieras Bueno, eh... Pero mira que primero le pego con el soplete yo, eh Se la sopletea primero No, no, esas cosas no se arenan, primero se pasa por un corte No, no se arenan, sos vos, la especialista yo Pero con la arena se raya, ¿no? Me parece Saca la pintura Me voy a tomar un café y vengo, muchachos No, eh... Saludos, eh Un saludito para la gente de Cambio de Aves Meni, Carlito, que este es un salame Meni, es un nabo ¿A dónde llamaste? ¡Hola! Sí, ¿qué haces, pibe? ¿Qué pasó? ¿Se enojó el chabón? No sé, pero... Vos me pasaste como terapeuta Me pasaste con uno que tenía un taller de bicicleta Me parece que no era el tipo que hablaba de los... Y bueno, viste, uno nunca puede hacer todo Yo tenía acá el bicicletero al lado Para mandarte Y vos tenías, claro, aviso de la bicicletería de acá a la vuelta Eh, sí, también Che, me voy, eh Bueno, nos vas a mandar un saludo Hasta luego, che, que la pasen lindo Bueno, sí Eh... Chau, chau Gracias Chau, chau Bueno, está bien Hola, soy Carlitos Y mando un beso grande a la gente que escucha Cambio de Habito Chau, chau Pero vos no, Carlitos, yo quería... Ay, bueno, se fue el bicicletero Ah, bueno, qué lágrima Bueno, gracias, eh, por la comunicación Chau